He vivido, he amado a más de mil mujeres, las hubo transparentes, gráciles, esbeltas o graves y sombrías como los abismos, mujeres de caderas infinitas, de pechos adianos y cabellos dorados, mujeres que me llevaron en sus brazos a otros mundos y otras que me hicieron descender a los infiernos, mujeres de fina porcelana, dúctiles, asequibles para el amor, mujeres convexas, atrevidas, de palabras ligeras, mirada franca y hermosa piel, mujeres que se deshacían con el aire y se evaporaban al salir el sol, mujeres de una noche, de un fin de semana o de toda una vida. De todas ellas aprendí que una mujer desnuda es capaz de desbaratar, aunque solo sea por un instante el rostro de la muerte.